Hola chicos, mirad que os traigo hoy Mirad que peluchitos más chulos me han llegado Estas Unidas Capítulo 2 Cinemark Esto es una promoción de la película, del cine Que nos daban y es difícil de conseguir Pero llevaba tiempo buscando y no había manera de encontrarlo Pero al fin, no se encontraba, mirad que chulo La tela Super chulo El tacto, la boca Están muy bien conseguidos Y después está este, mirad este, que chulo Con la sangre en las manos Contiene la etiquetita y todo Mirad, que chulo Chulo, chulo, mirad Hola, que tal Como estáis todos, bien Y este es más Hola Estoy flotando Sí, este tiene cara más de empanado Así de Y este Tiene cara de De mala leche Pues ahora Como podéis ver, pues mirad Ahora tendremos Este Son un poquito más pequeños que estos Después tendremos Este también Y después tendremos Este Mirad Que chulos Toda la familia Al completo Estos son un pelín Bueno, son del mismo tamaño No, son más bajitos Son más pequeñitos Pero mirad Mirad Que chulada Uno por uno Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que chulos, chulos, chulos Pues ya he completado La serie De estos peluchitos Ahora tengo que buscar Peluchitos De De Penny De los noventa Que eso No tengo ninguno Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Dedito para arriba si os gusta Dedito para abajo si no Y suscribiros que es gratis Y nos iremos todos mucho Un abrazote Hasta luego Uuuu 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 Gracias.